Música Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Pastel de Zanahoria ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Pastel de Zanahoria en Canal 9 Bio Bio Televisión Tenemos una mesa hermosa el día de hoy porque está con nosotros un invitado que es un amigo del Pastel de Zanahoria del Canal 9 de Matinal Nuestra Casa, experto en patrimonio, arquitecto, puf, en fin Podríamos estar hasta mañana presentándote Luis Armendrail, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias Edil, muchas gracias por la presentación y por la invitación también ¿Sabes cuánto nos gusta conversar de libros, conversar de literatura? Qué mejor también de hablar de cosas tan bellas como por ejemplo la arquitectura y asociada también al tema editorial y a los libros que tanto nos fascinan Yo creo que una de las cosas que tú nos has regalado Luis, aparte de todo el conocimiento, de todo el contenido es esta vinculación a través de los libros, de la literatura, del patrimonio y de ver y rever, repensar la ciudad a partir de su historia Mira, nosotros hemos analizado contigo y voy aquí a adelantarme porque de verdad que son muchos los libros pero la última vez que estuviste en el pastel de zanahoria fue hablando de esta belleza, Concepción 1930 donde hicimos un repaso de esta década gloriosa de la arquitectura acá en nuestra zona con el puente Andalien que están reparando a todo esto en la portada y conversamos mucho acerca de esto, pero ahora nos sorprendes con otro trabajo que está dedicado a las personas detrás de la arquitectura en la ciudad Maco Gutiérrez puntualmente Maco Gutiérrez Háblanos un poquito acerca de esto Un salto en el tiempo bien grande, o sea, de los años 30 ahora pasamos a los 60, 50, 60 con la figura del arquitecto Maco Gutiérrez Bueno, este libro de Maco Gutiérrez es un trabajo colaborativo que hice con los arquitectos Alexander Bustos y Patricio Seis En realidad Edith es la secuela de este libro que está acá que es Alejandro Presente, Memoria desde la arquitectura Alejandro Presente, Memoria desde la arquitectura fue un proyecto que hicimos en el 2015 sobre el arquitecto Alejandro Rodríguez Urzúa que fue un arquitecto que mucha gente en la casa tal vez le puede sonar el nombre pero lo interesante es que ese arquitecto hizo obras tan icónicas como la Casa del Arte Colegio Médico, el Edificio Maipú varias obras interesantes de la ciudad de Concepción y él trabajó junto a arquitectos como Maco Gutiérrez, Osvaldo Cáceres y varios más nosotros hicimos ese trabajo y destapamos la variable Maco Gutiérrez y quedamos con el bichito que es este justamente, ¿por qué no hacemos algo sobre el Maco? ya que hicimos el libro de Alejandro como un tributo a este arquitecto que hizo tanto por Concepción que fue regidor, que además de tenido desaparecido pero que además dejó una huella importante con sus amigos y colegas entonces el Maco salió digamos en como la especie como ya este va a ser la secuela de nuestro camino y Alexander y Patricio nos juntamos los tres y decidimos emprender rumbo con el Maco Gutiérrez es súper interesante cuando tú haces el análisis de la... a ver, porque aquí tú te encuentras con un profesional que tuvo una mirada muy interesante, un estilo muy particular de su arquitectura pero antes del estilo y de algunos ejemplos que tú nos muestras acá en el libro es interesante encontrarse con la historia absolutamente porque está súper vinculado con ese espíritu que él tenía lo que se refleja finalmente en su obra aquí hay un personaje total de película o sea, estamos hablando de un arquitecto nacido en Bolivia que se trasladó en su infancia a Chile que estudió arquitectura en nuestro país que desarrolló un proyecto en Lota que es el sindicato número 6 que está frente a la plaza en Lota Bajo que nunca se terminó ese edificio tipo teatro en la esquina y que además después hace cosas en Concepción gana junto a Alejandro y Osvaldo el proyecto de la Casa del Arte después se va a Cuba siguiendo los ideales de la revolución después vuelve a Chile temporalmente después se va a Bolivia, a su país natal donde es profesor, es dirigente de los arquitectos trabaja con las guerrillas hace un montón de cosas más y ahí es donde murió justamente el 72 tratando de cruzar la frontera a los 42 años entonces estamos hablando de una vida muy corta una carrera muy corta pero el impacto que generó con sus tres vidas con sus tres nacionalidades con sus tres desplazamientos por esta América esta Casa Grande justamente que así se llama el libro te voy a preguntar eso te voy a preguntar hacia una arquitectura en la Casa Grande se refiere al continente al continente que de hecho el índice que fue diagramado de manera preciosa por Patricio Seis nuestro querido Pato que además parte de la editorial Dos Tercios con la cual sacamos el libro de Marco y de Alejandro y 1930 ahí se explica justamente esta idea de América esta idea de un continente tan rico que además de los años 50 y 60 pasó por momentos muy claves en su arquitectura y en sus ciudades lo que pasó en Cuba lo que pasó en Perú en México en Brasil para qué decir hay una así como lo hizo Marco Gutiérrez me imagino que también hay otros arquitectos que tomaron esta identidad de esa época latina en general hay algo que atraviesa un poco esa identidad a través de la arquitectura claro de hecho estamos hablando de bueno si hablamos de arquitectos latinoamericanos que buscaron maneras de expresar y que generaron sellos propios tenemos a Luis Barragán en México tenemos lo que hizo Limeyer y Costa en Brasil Lina Bobardi en Brasil también a pesar de que ella no era brasileña era italiana pero igual ella se afincó y echó raíces en Brasil ¿cómo se llama? Lina Lina Bobardi una arquitecta fantástica ¿de qué época estamos hablando? estamos hablando bueno ya llegó estamos hablando de los 50 60 70 educada desde Italia desde Italia que también al igual que muchos arquitectos tuvo que huir de Italia por motivos políticos buscando estamos en un contexto segunda guerra mundial hay un éxodo de arquitectos y creadores en general y claro tenemos arquitectos que empezaron a tener una visión mucho más diversa mucho más amplia y esa visión también y acá lo uno con Maco Gutiérrez es una visión social igual en cuanto a la arquitectura absolutamente tocaste un muy buen tema porque además Maco al igual que Alejandro protagonista de la primera parte ellos se formaron en la universidad de Chile en los años 40 post segunda guerra mundial en esa época Chile estaba cambiando y la escuela de arquitectura de la universidad de Chile pasó por un proceso de reforma los estudiantes de algún modo se reaccionaron y se enfrentaron a las autoridades diciendo no podemos seguir trabajando en la universidad haciendo clubes de polo clubes de golf cosas como tan digamos así monumentales con tanta pompa si la mitad del país está con déficit habitacional si la mitad del país se muere de hambre entonces surge una conciencia social asociada también al urbanismo y por supuesto también la arquitectura donde hay una cosa también que se hereda desde Europa con la Bauhaus con arquitectos como Tibor Weiner un arquitecto húngaro que llegó aquí a Chile de rebote huyendo de la Europa compulsionada y que dejó su huella con edificios en Chillán el primer proyecto del mercado de concepción que no se terminó y además siendo profesor de taller de estos personajes con todo lo que él venía desde Europa desde Alemania con la Bauhaus y todos esos ideales me voy a poner polémica me voy a poner polémica con la pregunta que te voy a hacer pero tú eres joven has desarrollado una carrera muy vinculada al patrimonio también a lo social y al rescate de la identidad a través de la arquitectura me hablas de este espíritu súper social que tenían los arquitectos de esa época muy vinculado también a este éxodo de arquitectos desde Europa ¿qué pasa hoy día con el tema social? estamos en medio de un momento donde justamente hay una crisis de construcciones de viviendas sociales hay una escasez increíble hay un aumento importante que va de la mano con esto otro de tomas de manera ilegal estamos llenos de tomas responde también a una crisis social está el tema de la migración se van sumando un montón de factores ¿dónde está la responsabilidad social ahí desde el mundo? no siendo los principales responsables hay un tema de Estado de sociedad pero el granito de arena que tiene que aportarse desde la arquitectura ¿cómo lo ves tú? mira yo siempre digo que nosotros los arquitectos claro tenemos hartas funciones nuestra profesión se ha diversificado muchos hemos tomado caminos desde el mundo inmobiliario urbanismo planificación editorial o sea investigación independiente del camino que tomemos como arquitectos nosotros somos entes sociales nosotros estamos en constante comunicación estamos en una constante exposición tenemos que saber los problemas que ocurren en nuestro entorno tenemos que de algún modo ser empáticos y tomar conciencia y como cada una de nuestras veredas puede tomar partido para solucionar los problemas que existen o sea por ejemplo no sé desde la educación desde la cultura de establecer desde tener una sensibilidad respecto a los temas ciudad y claro todo lo que tú acabas de mencionar nosotros tenemos una responsabilidad muy grande es más que un granito de arena son ya rocas digamos que nosotros tenemos que tomar parte no podemos ser como no sé la idea del arquitecto superstar que hace solamente casas para cierto grupo una cierta elite y qué sé yo bueno es totalmente válido y ha existido siempre pero ojo la arquitectura no es solamente eso la arquitectura es tener los pies en la tierra y ver que hay problemas en la ciudad o sea yo he tenido conversaciones con arquitectos que no tienen idea lo que pasa en la urbe no se bajan del auto no tienen idea lo que pasa en el centro sea de Concepción o Santiago o la ciudad que sea entonces yo creo que ya ok si tú tienes una situación de comodidad perfecto pero igual hay que poner ojo porque el mundo está siendo cada vez más desafiante factores ambientales factores globales económicos y los temas de las migraciones masivas por supuesto que están generando cambios en la demografía en la densidad y también por supuesto en la cultura por lo tanto nosotros como arquitectos tenemos una responsabilidad enorme podemos hacer cosas a corto, mediano o largo plazo por supuesto que sí y todo parte por simplemente preocuparse no hacer oídos sordos a lo que está pasando porque nosotros y lo estoy viendo los estudiantes que los estudiantes son cada vez más sensibles y se preocupan eso está bien absolutamente hay una conciencia hay una conciencia no hay una generación digamos como la que me formé a mí la que digamos forma a mí en los 90 esa de no estoy ni ahí claro por favor no o sea los estudiantes hoy en día noto que están ahí quieren saber más eso es súper esperanzador pero lo ideal ahí es que no se pierda porque también debe ser súper difícil no ver ejemplos o ver que la realidad fuera no y también el enfoque o sea yo estudié en el artista de arquitectura en el 2006 y la verdad es que tuve profesores que decían que el arquitecto no tiene que preocuparse por nada o sea que no se meta en política que no hable que no escriba que no lea que el arquitecto solo dibuja proyecta y hace las cosas digamos estéticamente bellas eso es un eslogan que ya está absolutamente caduco y obsoleto oye cuando uno ve el trabajo de arquitectos como Maco Gutiérrez entre otros ¿no? súper pensado con una visión ¿no? sí notable los edificios que se ven acá en este en tu libro que como bien decías tú es colaborativo cuando uno o sea no quiero pecar tampoco aquí de no sé de arquitectura pero los edificios que se hacen hoy en día son muy grandes ¿no? y que de hecho van teniendo ciertas limitaciones desde la ciudad con el orden de los planos reguladores pero son todos iguales o son muy parecidos en Santiago ¿cierto? están estos verdaderos guietos les han llamado así por lo mismo eso ¿a qué responde? a una falta de creatividad ahorrar costos ocupar más el espacio o simplemente es un tema inmobiliario no todo lo que acabas de decir es todo junto básicamente pero es todo parte de un mismo tema o sea las inmobiliarias no son nuevas es un tema que existió por siempre el tema de la rentabilidad en la construcción y hacer ese tipo de cosas o sea de hecho yo hablo hasta de lo mismo en los años 30 en el libro de Concepción 1930 claro entonces a fin y al cabo estamos viviendo un mundo donde el sistema económico está cada vez más hegemónico en cierta forma y está tocando diversos aspectos de la vida diaria y de por supuesto el funcionamiento de la ciudad entonces ¿qué pasa cuando eso ya se torna de algún modo descomunal? o sea tenemos un sistema inmobiliario que no tiene ningún tipo de miramiento ni con el entorno ni con los barrios de la naturaleza de la gente solo se impone y se instaura y por otro lado también las planificaciones urbanas porque el tema inmobiliario ok los edificios que tú ves en las calles no se hicieron solos o sea ahí estamos hablando de que fueron hechos por oficinas por empresas pero al mismo tiempo ¿dónde están los urbanistas? ¿dónde están las personas que en teoría debieran estar trabajando por realizar planificaciones que sean pensadas tanto para el presente como para el futuro pero ojo aprendiendo de los problemas del pasado o sea y ahí es donde también está todo el tema que para mí es muy importante y delicado que tiene que ver con la planificación urbana de las ciudades en Chile bueno en el mundo pero aquí en Chile tenemos muchos desafíos o sea tenemos por un lado temas que tienen que ver con el territorio desde el cambio climático la sequía a cómo estamos tratando nuestro territorio a temas incluso culturales cómo incide el patrimonio dentro del plan regulador cómo incide la participación ciudadana dentro del plan regulador o sea imagínate se hizo una votación para el tema de las alturas y vemos que se está llenando de edificios de nuevo con el concepción entonces hay muchas cosas que están disociadas y que ahí nosotros como arquitectos que somos puentes al fin y al cabo entre la ciudadanía y la construcción podemos ser también por supuesto parte de esa conversación de ese diálogo hay una pregunta con la cual terminas estos párrafos que están acá atrás que es bien interesante y que es lo que te quería preguntar porque esto es más que una biografía es más que la historia y que fotografías hermosas y muy bien seleccionadas de planos de lugares emblemáticos de acá de la zona hoy cuando estallidos sociales y una pandemia global muestran en todo su ancho la fragilidad de nuestra América ¿qué caminos compartidos es posible trazar? ¿qué relatos volverán a insuflar la utopía de la dignidad? esta fue una frase muy potente que resultó digamos de esa reflexión final porque aparte nosotros terminamos el libro nosotros fuimos a Bolivia a buscar información recorrimos Santiago hablamos con la familia de Maco los hijos entonces claro hay una hay una cuando terminamos el proyecto porque esto es realidad una página web exposición una gran muestra de Maco terminamos justo en un proceso entre posestallido plena pandemia y ahí uno queda claro o sea nos damos cuenta cuán frágiles somos cuán frágil es un país cuán delicados son todas estas capas que tú mismo estabas comentando recién de la ciudad y al fin y al cabo nos damos cuenta que como arquitectos somos muy pequeños eso es algo que para mí es muy importante se lo recalco a los estudiantes que nosotros como arquitectos somos profesionales por supuesto que sí pero también somos seres humanos somos ciudadanos y también nos afectan todo ese tipo de cosas y claro Maco es parte de una generación en la cual varios arquitectos tuvieron esos cuestionamientos Maco no vivió pandemias pero sí varios estallidos sociales profesionales y además en una sociedad bastante convulsionada entre los 40 y los 60 entre tanta tanta discusión que se daba pensemos la guerra de Vietnam en los 60 pensemos el mayo francés pensemos tantas cosas que ocurrieron terremotos de por medio entonces para nosotros yo creo que haber estudiado a Alejandro primero a Maco a Osvaldo que es nuestra tercera parte que estamos trabajando de hecho ahora se viene se viene la trilogía y nos damos cuenta de arquitectos reflexivos que hace 50 60 años ya se estaban haciendo esas preguntas arquitectura reflexiva absolutamente de hecho yo hago el llamado a todos los estudiantes principalmente reflexiones sean críticos bueno no se trata de criticar esto me gusta pero sean cuestiones lo que está pasando oye vamos a seguir nosotros conversando de arquitectura y literatura porque tenemos una mesa hermosa no sé si la podemos mostrar acá llena de libros de verdaderas joyas vinculadas con la arquitectura y con la construcción de patrimonio así que vamos a separarnos un ratito muy breve y volvemos con más pastel de zanahoria en Canal 9 Bio Bio Televisión Canal 9 Bio Bio Televisión Para los amantes del cine no puedes dejar de ver de película SunTracks Trailers entrevistas exclusivas y mucho más en un programa de película disfrútalo en su nuevo horario todos los martes a partir de las 21 a 30 horas solo por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión Los temas que marcan pauta las preguntas que usted quiere hacer los personajes que quiere ver la entrevista de Tomás Mochati todos los jueves 21 a 30 horas por Canal 9 Bio Bio Televisión Supermercado Versluis lleva tus compras a la puerta de tu casa preocupados por tu salud y seguridad y la de toda tu familia realizamos despachos a domicilio en el Gran Concepción para hacer tu compra solo tienes que llamarnos a nuestro call center 640-1003 y una operadora te atenderá puedes comprar todos los productos que quieras de nuestro local para mayor información revisa versluis.cl o búscanos en nuestras redes sociales cuidarnos es tarea de todos Supermercado Versluis siempre preocupado de ti Estamos de regreso en Canal 9 de Bio Bio Televisión en el pastel de zanahoria estamos conversando con Luis Darmendrai el arquitecto ya conversamos acerca de Maco Gutiérrez cortito a no perder aquí para hablar de todo lo que nos trajiste ¿dónde lo podemos encontrar? en la página de dostercios.cl tal cual pueden ir a la sección tienda y van a encontrar el libro del Maco además de varios otros trabajos asociados como las postales que también están a la venta son postales cada dibujo fue realizado por miembros del colectivo Dibuja Conce que croquearon hicieron trabajos de acuarela de las obras de Maco Gutiérrez así que fue un trabajo colaborativo en todo sentido tanto de nosotros tres como autores como también de un tremendo grupo de amigos que nos ayudó con los dibujos quiero dar crédito a Patricia Ortega Torres que fue quien nos ayudó con la diagramación del libro y además la página web que es macoarquitecto.cl donde es mucho más de lo que pueden aprender tanto de Maco como de Alejandro ahí estamos revisando también imágenes de la página web muchas gracias por ese dato y esto ¿esto me lo puedo llevar? pero por supuesto que sí es que están preciosas uno es de Cristian Muñoz que hizo el colegio médico y el otro es de Daniel Navarrete que hizo el edificio de la casa la casa Budó que es una casa hexagonal que está ahí cerca de la Udeconce que es muy interesante sí, sí, sí no, genial muchas gracias no, por nada ¿qué nos trajiste aquí para seguir comentando? porque hay un montón de libros, joyas estas son tuyas son todas mías estas son todas joyitas tuyas todas joyitas mías esto por ejemplo mira, claro una cosa bien especial que a mí me gusta primero que nada coleccionar libros y además soy bueno como uno se dedica al tema a la investigación me gusta estar constantemente viendo publicaciones esto es un manual francés de los años 20 que muestra cómo hacer diseños decorativos relieves por ejemplo cómo se por ejemplo se puede transformar un pájaro en un objeto de arte la tipografía fíjate que esto es muy divertido este libro lo encontré en una feria del libro en Licanray hace muchos años atrás y estaba muy barato mira por ejemplo un pavo real y esto todo servía para hacer un motivo no sé de alguna fachada algún relieve para algún edificio cosas así no, pero es una cosa fantástica y este libro es muy interesante porque te muestra en plena época del art deco cuando todo se geometriza cuando la mirada se vuelca a la naturaleza a las culturas exóticas de Japón Mesopotamia qué sé yo en contraposición a lo que se enseñaba en la época antigua en la arquitectura que ahí tiene relación con este otro librito que es el famoso Viñola el tratado de arquitectura Viñola desde cero sí, o sea esto es un manual nuevamente un manual de arquitectura con el que se enseñaba arquitectura los años 10 20 incluso 30 principios de 40 entonces aquí aparece cómo se hacen las columnas justamente dórica jónica todo ese tipo de cosas las medidas fíjate es una cosa los arcos de medio punto o sea estamos hablando de una cosa preciosa y este manual es justamente cómo se enseñaba arquitectura y fue uno de los enemigos de la reforma o sea este libro fue de algún modo hasta quemado porque justamente esto involucraba el orden antiguo de la enseñanza de la arquitectura claro porque en una época los arquitectos cuando estudiaban copiaban tenían que hacer por ejemplo un proyecto de un mausoleo de algún modo no sé copiar un templete un monumento una cosa de ese tipo pero no por ello o sea ahora 100 años después claramente uno lo ve con otros ojos y uno ve la importancia que tuvieron estos libros en la formación de arquitectos y en la historia del diseño y la arquitectura una vez escuché una película ni fuente espésima porque es una película y es una película romántica La casa del lago la viste trabaja Keanu Reeves la Sandra Bullock en esa película hay un diálogo muy interesante porque es un arquitecto el protagonista es un arquitecto hijo de un arquitecto hermana de un arquitecto un clásico y el personaje del papá lo interpreta Christopher Plummer el capitán von Trapp falleció actor hace poco actorazo y él le dice en un momento a su hijo que lo más importante en la construcción me acordé porque vi algo de las sombras acá dentro que lo más importante en una construcción era la luz absolutamente la luz es fundamental en todo sentido la luz es la que te guía la luz es la que te orienta la que de algún modo te genera te genera cambia completamente el confort de una habitación de un recinto basta ver el efecto de la luz en la arquitectura religiosa o sea como también se ha utilizado ese recurso por muchos arquitectos como la luz de algún modo la luz natural te orienta no sé te genera te genera no sé sensaciones dentro de ti es vida de alguna manera es vida absolutamente no le vas a comparar por ejemplo cómo es vivir en una casa absolutamente oscura grisaza que está totalmente tapado por eso es importante la luz y que nosotros tengamos acceso a la luz también ¿qué más trajiste? y en concordancia con esta época es muy importante hablar de las revistas de arquitectura un tema que también con varios amigos estamos bien involucrados como aquí en Chile porque siempre se habla por ejemplo hay páginas web como Art Daily que son fantásticas que son algunas con sede en Chile otras páginas extranjeras también hoy en día es muy fácil acceder tú te vas a Google o Instagram o Pinterest y vas a conocer arquitectura pero por ejemplo ya en los años 30 que partió los años 20 en Chile existían revistas como Arquitectura y Arte Decorativo una revista maravillosa que como el nombre lo indica aún se veía la arquitectura como una arte digamos superior o cosas de ese tipo pero aparecen proyectos de esta nueva época cómo se va modernizando la arquitectura cómo van apareciendo nuevas formas de dibujos edificios públicos concursos internacionales fíjate por ejemplo estos diseños interiores de salones o cosas de ese tipo como hoteles claro y las revistas comienzan a ser publicadas en este caso por la Asociación de Arquitectos de Chile situación que comienza a cambiar en los años 40 con la aparición de nuevos medios como Arquitectura y Construcción esta tiene fecha 9 de marzo de 1930 1930 y esta es de 1948 justamente y lo interesante y la diferencia entre ambas es que esta ya explícitamente habla de arquitectura moderna o sea esta nueva arquitectura que está digamos en boga que se extiende por todo el país en la cual ya vemos nuevos nombres aparecen incluso publicidades de empresas nacionales por ejemplo la pintura Cerecita mira es una esta es como paleta de acuarela exactamente exactamente y es una época de los años 40 donde ya la arquitectura está cambiando ya está la reforma la caja de habitación popular el tema de la vivienda social aparece con fuerza entonces empiezan a a modernizarse incluso la manera de redactar o de escribir claro esto es mucho más clásico mira la publicidad aquí Texas San Bernardo de Pedro García de la Huerta reconocidas como las mejores para todo techao pero claro no hay ninguna imagen de la teja no absolutamente no que buena observación Edith porque todo eso empieza a cambiar con los años 40 ahora pasan los 50 y en el año 65 en diciembre del 65 se funda una revista que fue podemos decir una de las revistas más importantes de la arquitectura en Chile porque era una revista que mezclaba arquitectura urbanismo construcción y arte AUCA y así entonces se funda la revista AUCA y yo traje acá el número uno de la revista AUCA de diciembre del 65 que más encima tiene por título habitación estábamos recién hablando del tema de las viviendas que se dio la responsabilidad de nosotros como arquitectos y todos esos cuestionamientos se publican acá en esta revista fundada por arquitectos tan importantes como Abraham Shapira Miguel Launer Anita Barrenechea toda esta generación dorada de arquitectos pero que fueron protagonistas de esa reforma que te conté o sea hay toda una relación de causa y efecto los eran estudiantes durante la reforma generaron la reforma se titularon trabajaron durante los años 50 y 60 en todo Chile y después en los años 65 deciden unirse y fundan esta revista que da cabida a proyectos de Arica a Punta Arenas no era solo Santiago y aparte con una visión muy crítica Anita Barrenechea por ejemplo publica una columna absolutamente dura sobre el problema de la vivienda en Chile y tú la lees y es como wow esto suena como 2022 es familiar claro y es muy interesante como también acá en Auca confluyen diversas mentes confluyen diversos pensamientos y además por supuesto que algo que llama la atención que hablamos recién la publicidad mira 1965 900 familias se instalan bajo carpas sábanas y trapos en pleno parque supercaso son los llamados sin casa de la población santa adriana permanecen allí más de 30 días en medio de una inverosímil promiscuidad es fuerte fuerte y aparte justamente ese tipo de columnas ese tipo de artículos eran mucho más profundos y críticos porque por ejemplo esta revista del 48 o la otra del 30 era mostraba los proyectos mostraba proyectos acá también se muestran proyectos pero con una visión más crítica absolutamente como que y de hecho con la ayuda de periodistas o sea estamos hablando de una revista muy bien armada tú dices que hoy en día podemos encontrar este tipo de publicaciones de investigaciones en redes sociales o sea en instagram y todo o sea existe existe esa mirada crítica o sea depende del medio porque ya de algún modo igual hay ciertas páginas web que te muestran solo proyectos otras páginas web que son un poco más ya de crítica de tener una visión un poco más dura de arquitectos que escriben al respecto hay muchos arquitectos que escriben y eso también se agradece que existan pero también por supuesto siguen existiendo los libros o sea ahí quiero destacar lo que hace dos tercios esta editorial de acá de Concepción Ignacio Saez y Patricio Seis que claro no es que esté haciéndole promoción por los libros que hemos trabajado con juntos pero en realidad la labor que es en ello es fundamental porque dotan también de pensamiento crítico a la arquitectura y el arte y desde un enfoque local además que ojo que es un libro que no solamente está pensado para quienes siguen la arquitectura sino que en general el lenguaje la forma en la cual ustedes están escribiendo apunta a la memoria apunta también a la nostalgia porque es un recorrido por el Concepción Antiguo eso es muy importante y eso es bien bonito es muy importante y de hecho una de las cosas que acabas de decir Edith que es muy importante para nosotros y para mí personalmente y una de las grandes motivaciones que tengo para hacer lo que hago es yo no le escribo a arquitectos no hablo para los arquitectos porque al fin y al cabo somos todos ciudadanos los que usamos los edificios trabajamos en ellos comemos en ellos vamos a hacemos toda nuestra vida en torno al edificio entonces tenemos es bueno hablar de arquitectura de su historia de la teoría pero acercando a la comunidad o si no vamos a estar simplemente en burbujas abstraídas de todo absortas de todo digamos de toda preocupación y eso también tiene que ver con todos estos arquitectos que de algún modo siguen marcando tendencia ¿qué más hay por aquí? bueno aquí tenemos nos quedan unos minutitos esa que tienes en la mano es otra joyita la del señor Gabriel Guarda Gabriel Guarda arquitecto sacerdote historiador un hombre fantástico en la historia de Chile muy importante porque Gabriel Guarda fue de los primeros que se dedicó a investigar la arquitectura a investigar el señor Gabriel Guarda porque él no aún no drogado porque él no tiene unreal